Hoy les vengo a platicar mi experiencia con el primer de la marca Chiclam Es este, sí, el primer para el párpado Yo tenía muchísimas dudas porque tengo el párpado extremadamente grasoso Pero extremadamente grasoso Entonces no cualquier primer le va a mi párpado Porque es tan grasoso que casi siempre termina por levantarse O sea, yo no puedo, como las chicas que tienen su párpado normal O más sequito Que veo que les ponen corrector o cosas así A mí no me funciona para nada eso Si yo lo hago se hace un tremendo cochinero con las sombras Aunque no sea temporada de calor O sea, realmente mi párpado es extremadamente grasoso Y si hoy traigo este look así medio Bueno, es que no es tanto el look Sino es más bien como los ojos que se ven un tanto diferentes Porque puse las pestañitas estas aquí abajo Y tiende a verse el ojo como un poquito así de muñeca Luego les voy a estar dejando el maquillaje Pues ya saben que Este, a mí me gusta mucho este tipo de maquillajes El color de aquí que puse el gris Me encantó como me quedó A mí como me cuesta o me ha costado trabajar con el gris manitas Pero bueno, nada más como un paréntesis Entonces, bueno, yo me estuve encargando Pues por Shiglam este Este está en un costo aproximado entre 80 a 90 pesos Ya saben que ahí en Shiglam a veces hay descuentos A veces hay ofertas de los productos Y pues a veces te cuestan 40, 30 Dependiendo este, qué porcentaje agarres Hay que estarle checando todos, todos los días Y a veces sí tienen buenos descuentos los productos Este por ejemplo, ahorita lo acabo de ver Y está en 55 pesos Pero a mí me costó creo que 80, 87 pesos Por ahí más o menos Entonces bueno, este Este primer, fíjense Que tiene, bueno, después de que lo abres Lo puedes utilizar durante 12 meses Trae 10 gramos Y viene así, viene en este formato Miren Y ya cuando lo extiendes Queda completamente transparente No queda nada Un poquitito, miren si se fija Si se fijan, pero realmente no es que tenga como Como algún color No lo he olido No huele como a nada A mi parecer Un ligero olor como a cosmético Pero nada, nada Este escandaloso Y pues ya ahora sí les traigo la platiquita completa Acerca de este producto Ya lo estuve poniendo a prueba Ya lo estuve utilizando desde que me llegó Todos los días Y fíjense que aquí en la casa me funcionó bastante bien Pero yo quería ponerlo a prueba Así como que Un día que salí O sea que me maquillé Desde las 7 de la mañana Y llegué a casa hasta como las 5 de la tarde Y estuve todo el día afuera O sea dije aquí Es cuando se va a ver si es bueno o no Entonces fíjense que me ha sorprendido bastante Para el costo De hecho creo que es un producto Del que casi no se habla Pero a mi me ha gustado bastante O sea, $80 pesos Está muy bien Este Yo he comprado primers Así como Como el de la marca Milani Que es muy muy súper súper bueno Pero que realmente para mi $300 o $350 O $280 No sé cuánto cuesta Porque tiene muchos años Que no lo compró Siempre yo voy a tratar De buscar productos económicos Que me funcionen Igual que los caros Entonces pues este No es que me dure las eternidades Como el de Milani Pero realmente pues el costo La diferencia de lo que pagas Es bastante Bastante Entonces a mi Este me ha gustado Ahorita les voy a estar dejando un clip Nada más de como lo aplico O sea para que vean como lo aplico Pues nada de chiste Nada de gracia Pero créanme que me duró bastante bien Yo creo que las sombras intactas Así en el bochornito En el Pues afuera No estando como en una En una casa Así que pues se siente más fresco Yo creo que me duró así Bien bien intactas Las sombras como 5 5 horas más o menos Así de que No se le hizo plieguecito Ni nada Ya como a las 10 horas Más o menos Entre 8 Entre digamos que las 7 Y las 10 horas Ya de que lo tuve puesto Fue cuando se hizo unos plieguecitos Pero fíjense que nada Grabosos Yo pasé así como que el dedo por aquí Y la sombra se acomodó perfectamente O sea no tuve ya problema Este Bastante bastante bueno Este producto Recuerden que nada más Es mi experiencia Y pues que no a todas A veces nos va igual Con los productos ¿Verdad? Yo les puedo hablar maravillas De algo y a ustedes No les puede gustar O viceversa Entonces Pues esa es toda la reseña Miren Bastante bien Para el costo que tiene Pues tampoco voy a estar pidiendo Las perlas de la virgen Por 80 pesos Para mi es un producto Que me aguanto Bastante Bastante bien Considerando lo grasoso Que es mi párpado Si tú tienes el párpado Más normalito Este O que de plano sea como seco Que no se te hagan pliegues No Pues esto te va a funcionar Súper súper bien Entonces bueno Pues esa está la reseña Las voy a dejar nada más Aquí como Para que vean nada más Como preparo el párpado Con el primer Y este Pues eso es todo Yo después De este primer Van a ver también El producto que utilizo Yo no utilizo corrector Ni con primer Generalmente Es el crayón Blanco De Verónica Conti Que es el que tampoco Me saca grasa Porque Hay algunos productos Que aunque yo ponga Un muy muy buen primer Si el producto Que yo pongo encima Para intensificar las sombras Este Es medio grasosito Con todo y primer Aunque sea un primer Súper súper bueno Si termina botándose La sombra Entonces ya ven Que mi párpado Es muy muy exigente Y no cualquier producto Puedo ponerlo Pero los que yo ya tengo Bien caladitos Yo sé que ya me van a funcionar Y que no me van a fallar Que no me van a sacar pliegues Encantada con este producto Les digo que me equivoqué Y en lugar de pedir uno Pedí dos Pero estuvo excelente Miren El formato Todo Todo es lindo Inclusive Pues la La Miren Aquí les voy a poner Como tiene El Este como aplicadorcito Miren viene lindo Viene práctico Y pues ahora sí Es toda la reseña Yo espero que les sea De utilidad Si tú tienes algún producto De Chiclam Que me recomiendes Este Pues déjamelo por aquí abajo En los comentarios Cuídense mucho Manitas hermosas Nos vemos Hasta el próximo video Y bueno Yo estoy aplicando El primer Como lo haría Con cualquier otro primer Lo aplico De esta forma Y tampoco es que aplique mucho O sea No necesitan aplicar Muchísima cantidad De primer Con que cubra Todo su párpado Es suficiente Después de esto Yo estoy aplicando Otro primer de cara Pero que a mí Por sí solo No me funcionó O sea que lo utilizo Como si fuera corrector O como si fuera El corrector Que viene en crayón De la marca Verónica Conti Pero estoy utilizando Este producto Porque ya lo tengo Y pues no quiero Que se vaya Como a caducar Así es como yo Preparo Pues mi párpado Para cualquier Cualquier Sombra Que aplique